Diario de un loco Octubre 3 Continuación Me puse mi vieja capa y cogí el paraguas porque llovía torrencialmente. En las calles no había nadie. Solo vi mujeres que se protegían con los bajos de sus vestidos y comerciantes rusos, bajo paraguas y cocheros. De los distinguidos no había más que un funcionario como yo. Lo vi en un cruce. En cuanto lo descubrí, me dije, vaya, no, amiguito, tú no vas al ministerio. Te apresuras detrás de esa que corre allí y le vas mirando las piernas. Pero qué animales somos los funcionarios. En verdad que no nos deja atrás ningún oficial. En cuanto cruza delante de nosotros una señora con sombrero, Enseguida pasamos al ataque. Cuando pensaba estas cosas, vi una carroza que se detenía en una tienda ante la cual acababa de pasar yo. La reconocí enseguida. La señora era la carroza de nuestro director. Pero, no tiene por qué ir a la tienda, pensé. Seguramente es su hija. En la calle abrió la portezuela y salió volando de la carroza como un pájaro. Lanzó una mirada derecha e izquierda. Relampaguearon sus cejas y sus ojos. Señor, Dios mío, estoy perdido. Completamente perdido. ¿Y para qué tiene que salir con un tiempo tan lluvioso? A ver quién es capaz de afirmar ahora que las mujeres no se apasionan por los trapos. No me ha reconocido. Y además he procurado embozarme lo mejor posible. Porque mi capa está muy sucia. Y encima es de un corte pasado de moda. Ahora las capas se llevan con esclavina grande. Mientras que la mía tiene dos pequeñas una encima de otra. Y la tela está sin quitar el apresto. Su perrita, que no había tenido tiempo de cruzar la puerta de la tienda, se quedó en la calle. Conozco a esa perrita. Se llama Mechi. No había transcurrido un minuto cuando de pronto oí una fina voz. ¡Buenos días, Mechi! Esa era otra. Miré alrededor y vi a dos señoras que caminaban bajo un paraguas. Una mayor, la otra jovencita. Pero ya habían pasado delante. Y a mi lado volvió a sonar la voz. ¡No tienes vergüenza, Mechi! ¡Qué diablos! Vi a Mechi que se olfateaba con el perrito que seguía a las señoras. Me dije a mí mismo. Ya está bien, no estaré borracho. Pero eso parece que me ocurría pocas veces. ¡No, Figueroa, te equivocas! Yo mismo he oído que Mechi pronunciaba estas palabras. ¡Oh, ha estado! ¡Oh, ha estado! ¡Oh, enferma! Vaya, vaya una perrita. Confieso que me quedé muy asombrado oyéndola hablar como una persona. Pero luego, después de pensar todo esto muy bien, dejé de asombrarme. Efectivamente, en el mundo ya han ocurrido muchos casos por el estilo. Parece ser que en Inglaterra salió del agua un pez que dijo dos palabras en un idioma tan extraño que los sabios llevan ya tres años estudiando el asunto sin haber descubierto nada por ahora. También he leído en los periódicos acerca de dos vacas que entraron en una tienda y pidieron una libra de té. Pero confieso que me asombré mucho más cuando Mechi dijo ¡Te has escrito, Fidela! Seguramente, Centauro, no te ha llevado mi carta. Que me supriman el sueldo si en mi vida he oído decir que un perro pueda escribir. Solo un noble puede escribir de modo correcto. Bueno, naturalmente hay también algunas horteras e incluso siervos que son capaces de garrapatear algo. Pero la mayoría de las veces su escritura es cosa mecánica, ni comas, ni puntos, ni estilo. Pero me quedé asombrado. Confieso que desde hace poco tiempo oigo y veo a veces cosas que todavía no ha visto, ni oído nadie. Voy a seguir. Me dije a mí mismo a esta perrita y me enteraré de quién es y qué es lo que piensa. Abrí el paraguas y seguí a las dos señoras. Atravesaron la calle de los guisantes, volvieron a la de los burgueses y de allí a la de los carpinteros. Finalmente, al puente Kokuski y se detuvieron ante una gran casa. Conozco esta casa, me dije a mí mismo, es la de Berkov. Vaya edificio. Aquí vive toda clase de gente, cocineras, viajeros y los funcionarios como yo, hacinados unos encima de otros como perros. Ahí tengo yo, un amigo que toca muy bien la trompeta. Las señoras subieron al quinto piso. Bueno, pensé, ahora lo dejo, pero me fijaré en el sitio y no dejaré de aprovecharlo en la primera ocasión.